Estaba harta de los rumores de romance con su compañero de la película Passengers, Chris Pratt, y hoy por fin ha roto su silencio en una entrevista con Kiss. Jennifer Lawrence respondía a los fans a la pregunta ¿Qué es lo más descabellado que se han inventado de ti? Ella ha respondido que lo de Chris era una buena pregunta. La actriz cuenta que se sintió insegura cuando el actor se divorció de su mujer, Anna Faris, en agosto, mientras todos apuntaron a Jennifer como la culpable por las escenas del rodaje. Aunque el tiempo le ha dado la razón, a Jennifer se le ha juntado hasta con Brad Pitt, pero asegura que está soltera, sin compromiso, y centrada en otras cosas. Pronto desconectará de las promociones para dedicarse a ayudar a los jóvenes y a ser más libre para dar entrevistas. No ha dado lugar a dudas. La actriz de 27 años, de momento, no está abierta al amor. 2 2 3 4